Muy buenas a todos chavales, aquí estoy grabando para el canal de nuevo En esta ocasión os voy a enseñar una quedada de bicicletas que hicimos hace aproximadamente una semana Aquí en Sevilla, en Sevilla capital Y esto consiste en un concurso de bicicletas de los años 80, ¿vale? Aquí todo el mundo lleva bicicletas antiguas, bueno, algunos tienen bicicletas modificadas Bueno, la mayoría son modificadas Entonces la bicicleta más original es la que se da un premio Yo no me quedé hasta el final del concurso porque la verdad es que estaba reventado Creo que eso fueron unos 15 kilómetros en bicicleta Y ya está aquí el WhatsApp sonándome Y pues no, estaba bastante cansado y me volví a casa Pero bueno, de todas formas he grabado todo el recorrido Casi todo el recorrido de lo que hicimos en total Con la bicicleta, la mía me la prestaron Yo pues no tengo bicicleta, tengo moto, como ya sabéis, tanto motero Y esta bicicleta que estáis viendo aquí es la que yo pues usé Acabé totalmente con el culo reventado Así que chavales, vamos al vídeo ¡Más bien! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video